Ahora. Hablamos del informe de la INUSC, la encuesta de seguridad ciudadana. Escuchemos al presidente de la República, Sebastián Pina. Hicimos en marcha el programa Calle Segura. Estamos haciendo una profunda modernización de nuestras policías. Tenemos más de 3.000 carabineros adicionales en las calles protegiendo a la gente. Hemos hecho 14 rondas preventivas policiales que nos han permitido detener a 54.000 personas que tenían orden de detención o estaban cometiendo delito infragrante. Además de eso, hemos enviado al Congreso el proyecto de ley anti-portonazos y anti-encapuchados. El proyecto que permite mejorar el control preventivo de identidad. El proyecto que mejora la capacidad de controlar el uso de armas. El proyecto que incorpora nuevas tecnologías como drones, helicópteros, cámaras para vigilar mejor nuestras calles y nuestras ciudades. El plan nacional de televigilancia que lo estamos implementando en todo Chile. El proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente. El proyecto de ley que sanciona las conductas antisociales. La ley contra aquellos adultos que abusan de los niños y los utilizan para cometer delitos. El sistema táctico de operación policial que nos ha permitido que una vez al mes en todas las comisarías de Chile se reúne la comunidad, el alcalde, los carabineros, para evaluar la acción y planificar lo que viene por delante. Una mejor coordinación entre las policías, los fiscales y los jueces. Un esfuerzo inmenso por rehabilitar a nuestros presos. Nunca antes en nuestras cárceles han habido tantos presos trabajando o educándose como hoy día. Y esa es la mejor herramienta de rehabilitación. El proyecto o el programa elige vivir sin drogas, que lo estamos desplegando para la mitad de la población de nuestro país y después llegará a todas las comunas de Chile. El combate contra la deserción escolar, porque cuando un joven deserta de la escuela es el comienzo o puede ser el comienzo de una vida por los caminos de la delincuencia. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos, todos los días, sin bajar los brazos y sin darle ninguna, ninguna ventaja, ni ninguna contemplación a los delincuentes y narcotraficantes de nuestro país. Pero hoy día quiero compartir con todos mis compatriotas las primeras buenas noticias en esta materia. Hoy día hemos conocido la encuesta NUSCA, que es la encuesta nacional con que se mide la delincuencia en nuestro país. Y la encuesta muestra algunas buenas noticias. En primer lugar, se quiebra la tendencia en materia de victimización. Durante muchos años, la victimización, es decir, el porcentaje de hogares chilenos que fue víctima de la delincuencia el año anterior, venía creciendo. Desde el año 2013 hasta el año 2017, solo había crecido. Este año se quiebra la tendencia y se disminuye el porcentaje de victimización desde un 28% a un 25,4% de los hogares chilenos. ¿Qué significa esto? Que 130.000 hogares chilenos no fueron víctimas de la delincuencia el año pasado, gracias a este enorme esfuerzo que estamos haciendo todos. Esto significa que casi medio millón de personas no fue víctima de la delincuencia o pertenece a hogares que no fueron víctimas de la delincuencia. Sin duda, es una buena noticia para los chilenos. Pero además de eso, tenemos otros indicadores que son importantes. Por primera vez, el índice de temor, es decir, el porcentaje de personas que tienen temor de ser víctimas de la delincuencia, ha disminuido y en forma significativa. Pero además, los chilenos que creen que la delincuencia está en aumento, también han disminuido. Todas estas son buenas señales, pero que lejos de quebrar nuestra voluntad de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, solo la refuerza. Por eso quiero decirles a todos mis compatriotas, sabemos que la delincuencia y el narcotráfico, a pesar de que han empezado a retroceder y la seguridad de las familias chilenas está empezando a avanzar, todavía es un problema que le angustia la vida a millones y millones de compatriotas. Y por eso estamos muy conscientes que falta un largo camino por recorrer. Pero quiero pedir a todos nuestros compatriotas que sean parte de esta campaña, de esta alianza para hacer retroceder la delincuencia y hacer avanzar la seguridad de las familias chilenas. Y quiero también reconocer y agradecer el rol que en esta materia juegan Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Sin el trabajo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, estos resultados no habrían sido posibles. Y también agradecer a todos los chilenos que de una u otra forma también están comprometidos y colaborando para que Chile sea un país más seguro y para que las familias chilenas puedan vivir con más paz y con más tranquilidad. Espero que esta quiebre de tendencia se mantenga hacia el futuro, porque el compromiso nuestro como gobierno, lo dijimos fuerte y claro, es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestras familias, las familias chilenas puedan vivir en un ambiente de mayor seguridad, de mayor paz y de mayor tranquilidad. Muchas gracias. Gracias.